y pasada la carretera intentando que nos persiga el tron por la carretera la gente súper nerviosa la mayor comunidad nativa estadounidense que es precioso ver a los tontos ahora que sale en forest gum un dólar por la foto en el caballo otro dato curioso es que tuvieron un papel fundamental durante la segunda guerra mundial me ha dicho que es la historia que más le ha gustado, se ve rosa hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mirad que luz más bonita tenemos hoy ahora mismo como las 6 y 10 de la mañana y acabamos de llegar a Monument Valley hemos entrado al Navajo Center este porque cobran entrada, creo que son unos 20 dólares pero bueno, está cerrado, no sabemos si es porque es súper pronto como a colar, sí, está cerrado sin pagar porque queremos ver lo que queda del amanecer súper bonito, veníamos por una carretera, os he estado grabando y es que no hace justicia, en serio lo bonito que es porque, no sé, es precioso, me encanta mirad, pueblecito Navajo, aquí en pleno Monument Valley ahí vivirán, Pau tengo un montón de cosas que contaros, no solo de los Navajos, en plan, quiénes son, cómo llegaron aquí y no sé cuánto sino también de Monument Valley en sí, en cómo se hizo tan conocido, las disputas que ha habido, todo así que bueno, voy a centrarme ahora en disfrutar este momento y después cuando ya haya pasado todo y estemos más tranquilos, empezaré con los datos así que mi consejo es que os quede a ver el vídeo, por lo menos yo estoy súper emocionada con esto de hecho, el viaje al principio era en plan, yo soy a ti, los ángeles y esa zona y acabaré en Las Vegas, Las Vegas pero no teníamos pensado a ver Gran Cañón ni nada y decidimos ver Gran Cañón por venir a Monument Valley pues no, no se paga, no hay ninguna persona y llegamos al famoso hotel que se llama The View Hotel y aquí es donde viene todo el mundo a quedarse a dormir uno de los caros que hay dos y aquí tienen como un mirador y viene todo el mundo a mirar el amanecer mirad, está el sol ahí saliendo que es precioso, o sea, los colores no se ven igual en la cámara y detrás, es que mirad, se ve rosa es un espectáculo, precioso, me encanta y justo aquí está el parking donde hemos dejado el coche wow, me parece increíble, Pausa ha ido a ver eso, le gusta más yo voy a ir aquí a ver mirad, todo lleno de gente haciendo fotos hoy es hecha de día, vamos a ver si hay cafetería que bien, no se puede entrar, de 7 de la mañana a 9 y media ah, Dios cuando le da el sol, cuando no le da mirad las vistas, que chulo mirad las vistas, que chulas, me encanta, eh si la calle hace un frío hay que venir preparado, eh yo voy con dos sudaderas, con abrigo había gente que venía con mantas después había gente que venía con gorros de montaña mirad las vistas del restaurante es que es precioso es precioso, le está contando a Pau todo lo que os voy a contar ahora a vosotros, de los navajos y de aquí mientras estamos ahí sentados me ha dicho que es la historia que más le ha gustado es la que más interesante le ha parecido es que mira yo ahora sé que soy muy pesada, pero de verdad es que no le hace justicia a la cámara estamos dentro del restaurante y hay buffet tienen de todo, tienen pancakes, tienen tostadas, tienen bagels tienen friend toast, tienen huevos fruta, granola, yogur, leche café, té, de todo está súper bien sobre todo, pues sí, eso si vienes de comer de gasolinera y así me tengo unas ganas de comerme un bagel entonces ahí lo que me gusta vale, pues ya hemos terminado de desayunar que vamos a empezar la ruta esta que es el único tour que puedes hacer por tu cuenta que dura 17 millas para andar por aquí, para hacer excursiones tienes que pedir permiso y si quieres hacer otros tours tiene que ser también pagándoles a ellos y todo con ellos vamos a empezar ahora y mientras tanto creo que os voy a ir contando cosas de los navajos voy a empezar diciendo que esto no es un parque nacional que pertenezca al gobierno de Estados Unidos sino que esto es propiedad y está dirigido por los navajos ¿y quiénes son los navajos? porque cuando vas por aquí, por todos lados ves navajo, 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 navajo la mayor comunidad nativa estadounidense hay como cerca de 300.000 con las cuatro esquinas, esas que la llaman que son los estados de Nuevo México, Arizona Colorado y Utah llegaron desde Canadá y Alaska en el siglo XIII eran cazadores y recolectores que se iban moviendo a lo largo de todo este territorio por necesidades para comer y así pero gracias a los españoles aprendieron un poco de ganadería con las ovejas también aprendieron a tallar plata los navajos se denominan a sí mismos en su idioma dané que significa pueblo es la mayor reserva indígena del país tiene más de 70.000 kilómetros cuadrados está situada, como os he dicho antes en el área de las cuatro esquinas donde se unen los estados de Nuevo México Colorado, Utah y Arizona otro dato curioso es que tuvieron un papel fundamental durante la segunda guerra mundial se dice que sin ellos no se hubiese podido ganar Iwo Shima porque habían trabajado decodificadores en la radio y como hablaban su idioma navajo podían transmitir información sin que fuese interceptada por los japoneses porque era un idioma que los japoneses ni sabían hablar ni como que era muy difícil que aprendiesen los navajos solo pueden casarse con personas de otros clanes y el matrimonio me parece como súper diferente ahora que está tan de moda todo lo del feminismo y así porque la mujer es con la que lleva la voz cantante de hecho es ella la que hereda las tierras, el ganado y todo y cuando un hombre se casa con una mujer ese hombre se va al clan de la mujer y no la mujer al clan del hombre y cuando los niños nacen los niños son del clan de la mujer no son del clan del hombre o sea me parece muy interesante porque justo en el resto del mundo funciona entre comillas de otra manera otro dato curioso que ya conté ayer cuando llegamos al hotel es que está prohibido beber alcohol en toda la reserva pero es que no solamente beber alcohol sino también transportarlo y es el punto famoso donde te haces la foto típica de la película de John Wayne un dólar por la foto en el caballo o cinco por la foto en el caballo y en el punto y ahí tienen al pobre caballo ¡Arre caballo! se pone la gente súper nerviosa o sea nosotras hemos tenido que esperar a una pareja que estaban con trípode y todo y estábamos Pau yo haciendo la foto y llega un señor o sea un señor que puede tener cuántos años Pau 60 y me dice que camón y yo no sé si te das cuenta que estamos en un punto en el que todo el mundo se hace una foto y todo el mundo tiene que esperar de hecho ahora le están esperando a él y el tío que camón se me ha puesto una cara nada siguiente por ahí está el punto al que queríamos ir lo que pasa hay aquí un charca bastante profundo y están estos que no saben si van a pasar o no y nosotros estamos también aquí que no sabemos si vamos a pasar o no está como en la tierra o sea es el silla sí es como el silla pues vale un montón los que hayáis visto los primeros vídeos del canal cuando nos quedamos encallados en una playa entenderéis nuestro miedo a volver a quedarnos encallados estamos haciendo las pruebas de los palos las pruebas de la piedra a ver cuán profundo es el charco nos hemos dado ya la vuelta en otro charco y estos venían y están tirando piedras están viendo a ver cómo lo van a hacer eso es muy gracioso no estamos riendo justo por eso porque lo hemos hecho antes mira por ahí viene un coche Pau esto es como el nuestro yo creo es un poco más alto mira lo ha conseguido mira lo se tiran a la piscina vamos entonces venga vamos ver a los tontos ahora Pau tío si puedes el escapotable no vamos a poder nosotros mira que decisión vaya que vamos venga hombre vamos tú verás si puedes eso no vamos a poder nosotros lo estamos haciendo ha sido gracioso cruzarlo y la vista es mucho más bonita que lo que se veía del otro lado solo lo estábamos viendo como de lado se llama Artist Point y mirad inmenso y así que parece que está todo súper cerca la vista es enorme lo estás aparcando marcha atrás y tienes esas pistas de fondo dale hombre a eso písale píj Acabamos de salir de Monument Valley Estamos en una carretera que es una Scenic Route Y digo, bueno, voy a contarle mi nota Para deciros antes de que pasemos a otro punto Ahora vamos camino Carretera esa típica famosa que sale en Forest Gump El nombre Navajo para el parque Nosotros lo llamamos Monument Valley El Valle de los Monumentos Y el nombre Navajo es el Valle de la Roca Y viven 10 familias En casas que no tienen ni agua corriente Como os he dicho, ni electricidad Que viven pues del farming De lo que venden a los turistas y así Se dice que la gente conoce Monument Valley Por las películas y por las fotos y así Pero que en realidad el conocimiento que tienen Es muy escaso Porque no saben nada de la geología, de la historia La entrada al parque está en Utah Sin embargo, la mayor parte de los Montíbulos estos, como se llamen Están en Arizona O sea que aunque entras en Utah Una vez estás dentro, seguramente si miras Google Maps Te diga que estás en Arizona Durante el siglo XIX Los exploradores que llegaron aquí a esta zona Decían que era una zona repulsiva Y que no había nada más que polvo y piedra Dicen que en 1863 Los colonos anglosajones Y las tropas estadounidenses Se enfrentaron a los Navajos Entonces el gobierno federal Tuvo que moverse a la zona Para poner paz Y al final lo solucionó Moviendo a los Navajos Hacia Nuevo México Este proceso se denominó como Larga Caminata Muchos Navajos se escaparon a las montañas Y entonces los que se fueron Al final volvieron En el año 1868 Cuando el gobierno estadounidense Revirtió esta política Y les otorgó mediante un tratado Lo que es ahora la Reserva de los Navajos Aquí no hubo ningún tipo de turismo Hasta 1900 La gente prefería Las playas Los bosques de California Como que esto tenía cero atractivo Aunque les dieron parte del territorio Como su reserva No le dieron todo lo que tienen ahora Había una parte como que era suya Y otra que estuvo siendo suya Y de otro Durante bastante tiempo Porque había la posibilidad De que pudiesen encontrar oro O petróleo Entonces estuvieron buscando Buscando, buscando Y cuando se dieron cuenta Que no encontraron nada Le dijeron Quedáronlo O sea, muy triste Como que le dieron Porque pensaban que era una tierra Que no aportaba nada Era difícil la ganadería Era difícil la agricultura Y encima pues eso Si no había oro No había agua No había nada En 1933 Todo Monument Valley Ya era parte de la Reserva de los Navajos Entonces Monument Valley ¿Cuándo se hizo tan famoso? Pues gracias a las películas del oeste Había un señor Que se llamaba Golding Que era americano Cuando ese territorio todavía era público No era de los Navajos Se mudó aquí Se llevaba muy bien con los Navajos Porque a veces los ayudaba Respetaba su cultura Y oyó un anuncio en la radio De Hollywood Que buscaban escenarios Para una película de estas del western Entonces se plantó allí con la mujer Llevó fotos Y al principio lo tomaron Como que Pero ese señor ¿Qué dice? Que va Nadie le hacía caso Pero acabó De casualidad Enseñándole a John Ford Y a un productor Entonces se volvió a la Reserva Con 5.000 dólares Y un contrato Total Que al final Esta gente lo estaba pasando mal Porque había habido una sequía muy grande Y por problemas de sobrepastoreo Esto les vino fenomenal Para conseguir dinero Porque además Los contrataron a los Navajos Como extras de las películas La primera película Creo que se llamaba State Coach Yo no la he visto A partir de aquí Es como que el género western Se hizo como más respetable Y la película fue protagonizada Por John Wayne Tuvo dos premios de la Academia Y uno mejor actor O algo así No me acuerdo Se rodaron 6 películas más Es como que este Presentó el escenario al mundo Al poco llegaron los turistas Y con el tiempo Fue como que el gobierno De los Estados Unidos Quiso hacerlo Parque Nacional Pero los Navajos Dijeron que no Entonces esto es como Un territorio dentro de Estados Unidos Que no está ni siquiera Gobernado por el gobierno De Estados Unidos Sino que lo gobiernan Los Navajos Ya está Poco más Sé que han estado de pleitos Con el gobierno De Estados Unidos Y no sé si han ganado Cerca de 600 millones De dólares Los Navajos estaban denunciando Todo lo mal que se les ha tratado Durante En plan Pues eso Que les dieran la tierra Que nadie quería La falta de oportunidades Porque aquí están como muy aislados Y nada Dicho esto Os voy a enseñar El punto Donde estamos ahora Le voy a dar la vuelta a la cámara Tal cual Pero no vais a flipar Qué pasada la carretera Qué bestia Precioso Nos hemos salido de la carretera Para aparcar Y fijaos A lo largo de las carreteras Hay puestecitos como este Que es donde los Navajos Te venden sus cosas Sesión de fotos terminada Mira a esa señora Vendiendo joyería O sea La gente tiene mucha vergüenza Tío Explícanos por qué Raquel Hay una cola De gente esperando Para hacerse una foto Con la carretera Y llegan Trae espabilado Y se ponen Aquí Tranquilamente Los chinos lo mismo O sea Pau Abre ese coche Los chinos lo mismo Ven que está haciendo la foto Y se ponen en medio Y les da igual 8 coches Música 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 Gracias por ver el video. Estamos en el coche y aquí está Pau que vamos a volar el dron intentando que nos persiga el dron por la carretera mientras conducimos. Pau, ¿crees que lo podremos hacer? Es la primera vez que vamos a hacer esto. Supongo que sí. ¿Crees que sí? Sí. Si ha resultado lo vais a ver ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!